Estamos acá presentes en el barrio San Jerónimo, esta ya es la segunda semana del operativo de la MUNI en tu barrio, que volvió para ofrecerle todos los servicios a la municipalidad a los vecinos. Nosotros con la Secretaría de Ambiente estamos aportando el programa de mascotas saludables con una nueva modalidad de turnos online y otros turnos físicos por medio de la delegación, así como también el punto de Reciclando Juntos de Cotrueque, que incluye para cambiar plástico, aluminio, vidrio por plantines, como también crédito en la SUE. Son dos caballitos de batalla de la Secretaría de la Gestión Municipal. Como siempre dice el doctor Tassano, el reciclaje es una bandera del municipio que tratamos todos los días de incentivar a los vecinos para que se sumen al tema. La premisa de la gestión es estar siempre cerca al vecino, por eso es lo que se hace en este operativo, poder llegar más lejos de lo que los edificios municipales nos permiten y poder generar contacto directo para solucionar los diferentes inconvenientes que puede tener. La propuesta es que sea integral con el operativo de la muni en tu barrio de la mañana y el operativo de descacharrado por la tarde, para poder ir generando la comunicación en todo el barrio y que puedan sacar sus cacharros y poder eliminarlos y así evitar cualquier tipo de inconveniente. Otro de los programas fijos de la municipalidad es acercar un servicio al ciudadano, todo lo que tenga que ver con la limpieza y el mantenimiento de la ciudad. Acercando a los vecinos, por supuesto, todos los servicios, descentralizando lo que es el municipio, digamos, llevando a cada barrio los servicios que tiene la municipalidad con los vecinos. Traemos lo que es garrafa social, peluquería, tenemos también lo que es castraciones, vacunación, farmacia. Entonces le estamos invitando a toda la gente que se acerque, es totalmente gratuito todo el servicio que se le brinda. También tenemos ecotrueques, diversidad de género. Otra cosa que quiero recalcar es el tema del turnero web, que es para castraciones. Fundamentalmente tiene que ingresar a la página de la MUNI, ahí se inscriben, es limitado, digamos, la inscripción, entonces, por favor, se anotan ahí y con ese turno vienen y se hacen acá la intervención, digamos, a cada mascota. Es un turno por familia, eso también es importante recalcarlo. Y bueno, los invitamos para que se acerquen a los operativos que estamos realizando nuevamente en este periodo. Del barrio 17 a vos, me apareció la publicación de para castraciones acá, que me queda cerca, ahí lo anoté rápido, por suerte. Para mí está buenísimo, porque a nosotros nos facilitó mucho, porque hace mucho que le estábamos queriendo castrar, pero estábamos averiguando en privado y era muy caro, para nosotros nos estaba costando demasiado. En realidad sí tengo algún lorito, pero ese dentro de todo es tranquilo. Una vez también vinimos al mismo, pero era para desparasitarle. Y la antirrábica también le vinimos a poner. Vivo acá en el barrio San Jerónimo a vacunarle a las chicas. Son dos pérdidas, sí. Está buenísimo, está muy bueno, porque hoy en día todo cuesta, cuando somos pensionados y tenemos un sueldo muy bajo, esto ayuda, ayuda a la economía.